Música Para hablar de las cuas secas Hay que haber nacido allá Saborear la carne seca Con talitos de miestas Un mastico de hojas Prende el loco pederral Para que por lo mojar Más sabroso fumará Es la coseca ¿Quién sabe lo que tendrá? El que una verás conocer Regresa y se queda allá Más cerca linda ¿Cómo las podré olvidar? Si nací con su creencia Si nací con su cantar Música La hueste caja cocina Vienen flores y amontos Cierras llenas de neblinas Y laderas de ilusión En la hueste que delguense No se entira el corazón Aunque digas que dispense No aparece en su colchón Esas cuas secas ¿Quién sabe lo que tendrá? El que una verás conoce Regresa y se queda allá Cuas seca linda ¿Cómo las podré olvidar? Si nací con su creencia Y nací con su cantar Cuando el cabello cruzará Que se arruya con el mar Se casan entre las montañas Y se duermen de palma Lanzando tus ladinos Corriendo por el reñar Sientan flores y olines O apagando en el corral Las tres huastecas ¿Quién sabe lo que tendrá? El que una verás conoce Regresa y se queda allá Cuas seca linda ¿Cómo las podré olvidar? Si nací con su creencia Y nací con su cantar